La importancia de hablar de paz y negociaciones de paz y la posibilidad también de que estas negociaciones de paz terminen en el cese de la violencia armada en el marco de un simposio de objetivos sobre el desarrollo sostenible, está precisamente en que son estas formas de disminuir la violencia las que permitirán el logro de estos objetivos en el marco del desarrollo sostenible. Es necesario seguir promoviendo este tipo de espacios para que se articule la sociedad civil que está trabajando en torno a la construcción de paz. En la medida en que lo mantengamos en la agenda pública, muchos más esfuerzos institucionales podrían lograr y realizar en torno a la construcción de la paz efectiva en la región caribe. Lo que se hizo hoy justamente nos quita un poco esa ceguera de observar Colombia y solo mirar el proceso y criticarlo, alabarlo a partir de él, sino mirarlo en contexto global y eso me parece muy relevante y necesario en el país. ¡Gracias!